¿Será sola? ¡Ay, Dios mío! El nuevo Miss Universe es... Y hemos llegado a las dos cifras. Estamos en el día número 10. ¿Quién ya tiene puestos los patines para abrir la gaveta mágica juntos? Óyeme, como Santa nos conoce. Miren, nos dejó otro chocolate. Y este, qué bonito está. Es como una florecita y es chocolate blanco. Déjenme contarles así de chismecito. Este es el chocolate favorito de una de mis amigas, María. Así que María, esto es por ti. Y tú, vete a ver el video nuevo. Hola, Dios mío. Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy, les tengo un video reacción. Reacción, reacción de qué, Cami? Mis amores, es que hoy es Miss Universe. Ustedes sabían que Miss Universe se fundó en el 1952. Lleva ya 67 años andando. Mis amores, Pushi y yo siempre, siempre, siempre hacemos una competencia de saber quiénes son las que van a ser las primeras 20 finalistas, después las 10. Y bueno, el que gane normalmente se gana un premio. Hoy todavía no hemos decidido cuál va a ser el premio, pero hoy quiero estar vloggeándole y quiero hacerle la reacción de lo que yo pienso del Miss Universe. Pero no voy a estar sola. Voy a estar con mi amiga Yari. Así mismo, Yari Marcano. Les voy a dejar su Instagram y su canal de YouTube por aquí para que la vayan a seguir. Y bueno, por ahora yo la estoy esperando aquí. Tú mientras tanto, ve buscando el juguito, las palomitas y el refresquito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Mis amores, ya mi amiga está tocando la puerta. ¡Tarán! ¿Estás listo? ¿Estás lista para ver Miss Universe? Estamos más que listas. Les cuento que Yari ha sido reina de belleza, así que ella me va a ayudar también a ver si le gano a Puchi. Vamos a ver. Te vamos a ganar, Puchi. Vamos, vamos, vamos. Ya casi va a empezar. Bueno, ya empezó este show. Mis amores, y por la quinta vez, Steve Harvey está de nuevo siendo el anfitrión ahí. Yo espero que no meta la pata. Bueno, ahora mismo vamos a poder ver quiénes son las primeras 20. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervioso! Yo espero que vea bastante el latino. ¡Ay, sí! No hay latino, yo empiezo a gritar, arrancarme los pelos. Yo no. Bueno, mis amores, esto se está poniendo bueno. Yari me acaba de decir que trajo una sorpresa. Bueno, dentro de la caja de la corona está la sorpresa que le voy a dar. Te traje esta carterita. Como no voy a estar acá para Christmas y me voy justamente esta noche, pues te traje este pequeño detalle. Un regalo de Navidad temprana. Esta carterita con esto, como tu compañero en Marcos. Y esto para que hagas video de maquillajes. ¡Mucho regalo! Y para touchir una cartera. Bueno, ahora déjame mostrarle la corona. Camila, tiene que cuidarle mi corona favorita. ¿Está lista para ser coronada? ¡Sí, sí, 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 sí! Yari, díganme algo de esta corona. Es la corona favorita de Yari. Y ella me la acaba de prestar a mí. ¿Qué de ella? Vamos a ver quién va a entrar. Vamos para allá. Bueno, con la corona de lado, yo soy una reina un poco rebelde. Que la corona se me va a hacer. ¿A que yo tengo la cabeza deforme? Y bueno, no podemos ver Miss Universe con hambre, Yari. Así que vamos a cenar. ¿Qué tú quieres comer? Yo estoy como en sushi. Algunos centímetros más tarde. Ya tenemos adentro a Perú, a Puerto Rico, a México. ¡Republica Dominicana! ¡Ay, la República Dominicana! Vamos bien, vamos bien. Y ahora entró a Estados Unidos también. ¡Go USA! Mis amores, a mí casi me da el yeyo porque no había entrado Filipinas. Pero acaba de entrar Filipinas. Estoy esperando porque entré ahora a Venezuela. Colombia. ¿Cuál fue la otra que nos gustaba? España. Llegó el momento. Entró Colombia y Steve está... Steve tiene mucho miedo. Él se pone nervioso cada vez que entra a Colombia. Pero sabemos por qué. Bueno, se acaban de presentar varias de las Top 20. Y de verdad que no me gustó para nada ni la respuesta de Portugal. Hablando de que si se desmayó y la recogió el príncipe. Y la de España. Francia. ¡Ya, de España! ¡Francia, Francia, Francia, perdón! La francesa habló. Ella tiene una hermana gemela. Y que sería una buena idea tener dos Miss Universe. Me gustó mucho, mucho, mucho la respuesta de Tailandia. Sí, Tailandia hizo... Ella ha hecho muy, muy, muy bien. Muy bien. Mis amores, acaba de entrar México. Perú. Colombia. ¿Quién más tenemos de Latinoamérica? Eh... No, Tailandia no entró. Pero, ¿cuál es la otra? Tailandia sí entró. La que no entró fue Filipinas. La que no entró fue Filipinas. Yari, ¿tú no estabas supuesta a ayudarme a mí? Yo me confundo mucho con Tailandia y Filipinas. No entró Venezuela. Ni República Dominicana. Ni República Dominicana. Señores, Tim se acaba de volver a confundir. Confundió a la ganadora del traje típico. Que era Miss Malasia. Y él dijo que era Filipina. Pero en su defensa sí pusieron una foto de Miss Filipina ahí. Ay, Dios mío, este pobre hombre. Él no pone uno. Siempre confundiéndose. Siempre. ¡Wow! Pero Miss USA entra de baño. El cuerpo todo. ¿Sabes qué tiene cuadritos esa mujer? A ver a Colombia. Colombia no tiene los cuadritos, pero está planchada. Muy bonita. A Puerto Rico se le nota más el cuerpo de Latina, ¿no? Sus caderas. Qué linda. Está muy linda. A ver, la próxima, ¿quién es? South Africa, mi amor. Esa es un cuerpazo también porque es flaca, flaca, flaca. Ay, qué linda Francia. Francia tiene un cuerpo muy bonito. Y mira, para no ser Latina, tiene tremenda cadera. Francia. Es una de mis favoritas. Indonesia, la que viene por ahí. Qué linda. Es chiquitica, pero bien. Perú también, un cuerpazo, mi amor. Tailandia. Amo Tailandia también. Me gusta mucho. Y me déjame decirte que Tailandia es la más cuadradita de todas. Igual, un cuerpazo, pero es la que menos figurita así de reloj de arena tiene, pero muy bonita también. Qué linda. Y tiene una sonrisa hermosa, hermosa. ¡México! Vamos a verla, vamos a verla. México tiene un tatuaje. Anda, Candela. México tiene un tatuajito, mi amor. Tu cuerpo está bonito también. Hasta ahora el cuerpo que más me ha gustado a mí fue el de Estados Unidos, porque tiene todos los cuadritos que yo nunca he tenido. Qué linda. Es una mujer como con mucho, la siento como con mucho poder. La siento así como... Quiere mucho potencial. Wonder Woman. Bueno, llegó una parte buena la comida, Suchito. Y un arrocito aquí que pidió Puchi también. Me encanta el vestido de Miss USA. Guau, como de cristales, ¿no? A ver a Colombia. Uh, ese sí me gusta. No sé, el vestido no me ha impresionado tanto. Ahí viene Puerto Rico. Miren qué hermoso el vestido de Colombia. Oye, Puerto Rico traba la isla, le encantó entera. Se están usando mucho esos colores con brillo, plateado. Mari. ¿Verdad? Los primeros tres se parecen muchísimo. Los tres primeros vestidos. Puerto Rico está súper. Ella está dormida excelente en todo. Ella está muy segura de sí misma. Más brillo. Ay, pero qué lindo el diseño. Diferente. Bello. El diseño me encanta, me encanta, me encanta. El que más me ha gustado de los primeros cuatro que han salido. Mira qué cosa más linda. Eso sí está bonito. Pero es que es el mismo asesor para todo el mundo. Yo no entiendo por qué llevan el mismo vestido. No están bellos todos, pero se parecen mucho. Por eso hasta ahora es mi favorito, Miss South Africa. Pero traen todos el mismo color. Es el color este así como nude, con brillito. Pero está muy bonito. A ver, a Indonesia, que es de mis favoritas. Viene con el mismo color, señores. Nadie se pone un rojo, un verde. Mira, mira, el mismo vestido para todo el mundo. No te voy a acuerdas de eso. Tailandia se la votó, mi amor. Wow. Mira, me hicieron caso. Les dije rojo y se han salido dos rojos uno tras el otro. México, qué linda. Ay, mamá. El top 5 y ya Pucci y yo hicimos nuestra competencia. Ella tiene a sus favoritas. Yo voy a decir si la mía entra ahora. Yo no tengo a México en la lista. Yo tampoco, ¿no? Yo creo que no. Yo tengo ella. Yo también la tengo aquí. Ay, Dios mío, los nervios. Trabaja que ya pude, mamá. La puerta a una, la puerta a una. USA ahora. Uy, si entra USA ahora, ¿qué tú crees? Va a entrar USA, señores. Va a entrar USA, olvídense. Ahí estaba, África estaba tan linda. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Instrumental de África! No entró USA, Dios mío. Bueno, en mi muy, muy humilde opinión. A mí no me gustó ninguna de las respuestas de las muchachas en esta parte. No sé. En el top 3 hay dos latinos. Puerto Rico y México. Dios mío, esto está muy fuerte. Justo a tiempo para celebrar ha llegado la pizza. A mí me gustó mucho, mucho, mucho la respuesta de Miss South Africa. Hay que ver cómo le ha ido en lo demás, pero hasta ahora Miss South Africa me gustó mucho las respuestas. Yo creo que gana Puerto Rico. Yo también. Pero México también está fuerte. Pero South Africa. Ah, es South Africa. South Africa también, pero no sé. La última respuesta, media flojota. Pero ya está bien fuerte. Puerto Rico llegó, mira, como con la corona ya puesta. Sí, llegó súper preparada. ¡Ay, qué amada! ¡Ay, Dios mío! Puchiquín gana. México. ¡México! A mí me gustan las tres. Puchiquín es la tercera finaliza. Sur Africa. Ok, ahora está en Puerto Rico y South Africa. ¡Ay, Dios mío! Voy a ganar en Sur Africa. Sur Africa está fuerte, señores. ¿Será South Africa? ¡Ay, Dios mío! Su vestido era el mejor. Y su causa también es muy linda. Así que muchísimas felicidades a South Africa. ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Mamita, mamá, África! Mis amores, y ahora sí ya tenemos reina nueva. Mi South Africa está preciosa. Me encanta su causa. Su vestido fue mi favorito. Sus respuestas fueron tan, pero tan certeras. De verdad que nailed it. ¿Qué te pareció a ti, Yaris? Me gustó mucho, me gustó mucho su vestido. Yo pensaba que Puerto Rico te iba a llevar la... Oye, me caminaba con una seguridad que yo dije... Esa sabe que va a salir. Y a reina. Cuando acabamos de mano, ella estaba como que... Esa corona es mía. Pero, ¿sabes? Cuando alguien se siente así, como que... Esa corona de ella a veces usualmente pasa lo que acaba de pasar. Y nos quedamos con la boca abierta. Sí, de verdad que a mí me sorprendió muchísimo que ella no ganara. Yo quería que hubieran dos coronas. Bueno, tres coronas. Bueno, 90 coronas. ¿Verdad? Bueno, Puchi, dame mi corona para yo despedir bien el video. Ya le ha ido hasta tu corona. Momento de coronar a Camila. Otra vez. ¡Tarán! Mi amor, y ahora sí vamos a despedir este video. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!